Intrusos Polémica tras polémica, escándalo tras escándalo y al parecer la moda de hoy en día es sacar de la pantalla a los elementos que crean conflicto. El cabecilla de los dos programas juveniles, Mecano y Gingo, que han marcado la televisión chilena, Alex Hernández, repentinamente habría querido poner fin a los mediáticos episodios que han protagonizado sus pupilos. Intrusos En cuanto a lo relativo a Gingo, en un principio lo hizo de muy bajo perfil, dejando entre cada salida de un rostro una nebulosa. Con la salida de Vanessa Carbone tras Andina, que se dudó de su precedencia. O Tuiti, quien como repercusión de las duras críticas de su esposa Fran Ayala hacia dicho programa, perdió la conducción del espacio. Arenita a la que le prometieron reintegrarla, anunciando una y otra vez su regreso, lo que nunca sucedió. Marco da Silva, quien fue acusado de abuso sexual, entre varios más. Intrusos Siempre una declaración de por medio, ya volverán, están de vacaciones o están enfermos. Pero finalmente este hombre, Alex Hernández, se pone los pantalones, y como si no fuese suficiente con la mordaza que por estos días reina en los integrantes de Gingo, según trascendidos. El día viernes, habría sostenido una reunión con el equipo y les habló. El buen chileno rayó la cancha. No querría más escándalos que involucren a la justicia. Por lo que no oyó nada mejor que como medida ejemplificadora, despedir a Lelo. Me llamaron el lunes, me dijeron que fuera a las 4 de la tarde al canal, y eso, pues me despidieron. Yo creo que acá en Chile Diceño, yo creo que eso es como más tajante en el girar a la gente. Pues si tienes algún problema con droga, algún problema así, te despiden. ¿Qué opinarán sus excompañeros de programa de esta medida? Nos enteramos de que Lelo ya no vuelve al programa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue por todo esto el caso de que estuvieron fumando marihuana? ¿Le dieron otra oportunidad? En tu caso pasó igual con los niños de rojo, pero le dieron una oportunidad. ¿Por qué en Gingo no? ¿Qué te parece que Lelo haya quedado fuera del programa Gingo? ¿Te parece que ahora Lelo ya esté fuera, ya está confirmado? ¿Le dieron una oportunidad? ¿Crees que es justo? Lelo ya está fuera de Gingo, ¿qué te parece? Ups, se nos olvidaba que están obligados a jugar a la Lake del Hielo. Tienen reuniones y dicen no hablen del tema y no se habla del tema. ¿Y esas órdenes de dónde vienen? De arriba, pues, del que manda más. ¿Alex Hernández? Sí. Pero la solución ante este tipo de problemas que atañe a íconos de nuestra juventud será sacarlos de pantalla. Intrusos. Por lo menos para lo que fue otro de los programas juveniles más connotados de nuestra pantalla chica rojo. Fama contra fama, la postura de sus cabecillas era totalmente distinta. ¿Cómo olvidar cuando le daban tribuna a sus participantes para hablar de sus problemas? Bulimia en el caso de Carolina Soto. El problema de adicción de Juan David Rodríguez, quien bajo el alero del canal público se sometió a un proceso de rehabilitación. ¿Y cómo no nombrar a Pablo Vargas, quien protagonizó un accidente vehicular, siendo descubierto en dicho auto con sustancias ilícitas? Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿qué te parece lo que está pasando en estos momentos en el programa Gingo con esto que le pasó a Lelo, que le encontraron marihuana? No soy de la idea de crucificar a la gente. Encuentro que la gente merece una segunda oportunidad. Te lo digo por experiencia propia. Estos chicos que tuvieron una segunda oportunidad hoy en día tienen exitosas carreras, cada uno en su área. ¿Pero qué pasa con aquellos rezagados de Gingo? Simplemente no pasan de ser personajes en busca de polémicas momentáneas sin proyecciones a futuro.